No hay quien nos cambie No hay quien nos cambie Son los soldados como cristiana Son los soldados como cristiano No hay quien nos cambie Gitanos, canasteros, 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 Gitanos, canasteros, Gitanos, canasteros. La noche mi papá se enteró y cogió una vara pa' matarme, yo juro que no me quiere ver. Y bacheo la ropita de la calle, no me lo tengas en cuenta, vení conmigo, que estoy muerto de la lágrima de ti. No me lo tengas en cuenta, vení conmigo, por eso he venido a verte más bajo. No sé qué me pasa, pero cuando bebo, sin tener la sordidura, cuando estoy en punto de bebo. No sé qué me pasa, pero cuando bebo, sin tener la sordidura, cuando estoy en punto de bebo. No me lo tengas en cuenta, vení conmigo, que estoy muerto de la lágrima de ti. No me lo tengas en cuenta, vení conmigo, que estoy muerto de la lágrima de ti. No me lo tengas en cuenta, vení conmigo, que estoy muerto de la lágrima de ti. ¡Ale! ¡Ale! ¡Salud y libertad! ¡Estipéntale! ¡Salud y libertad! ¡Pa' todos los gitanos! ¡Ale! 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 ¡Ale!